Hola chicos, hoy vamos a estudiar los sustantivos. Bueno, en realidad los vamos a repasar. Recuerdan que los sustantivos se dividen en propios y en comunes. Si recuerdan esto, los propios son nombres de personas, lugares, animales, nombres propios. Y los comunes se refieren a las cosas. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Bien, después estudiamos que los comunes se dividen en individuales y en colectivos. Los individuales se refieren a los sustantivos que solo representan un objeto. En cambio, los colectivos a un grupo de sustantivos individuales. Recuerdan, por ejemplo, hormiguero es el sustantivo colectivo del hormiga, que es el sustantivo individual. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ok, ahora vamos a estudiar los individuales. Los individuales se dividen en dos, en concretos y abstractos. ¿Cuáles son? Muy bien, los abstractos son los que no puedo percibir con los sentidos. No los puedo ver, no los puedo tocar, no los puedo saborear. En cambio, los concretos sí, los puedo ver, los puedo tocar, los puedo sentir. Dentro de los abstractos están, por ejemplo, ideas o sentimientos como responsabilidad y respeto. Ahí podemos poner amor. Son los que yo no puedo ver. ¿Se acuerdan que el año pasado yo dije, yo puedo ver un beso, pero no se puede ver el amor? Muy bien, y los concretos yo sí los puedo ver y tocar. Como por ejemplo, carro, silla, mesa que está aquí. Todo lo que yo puedo percibir con los sentidos son los sustantivos concretos. Ese es el tema de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.